Miren, miren, campeón del trofeo Galera Juno, míralo. ¿Quieres saludar a alguien, Antonio? A papá y a mamá. ¿A quién quieres más, papá o mamá? Me lo voy a pensar. ¿Por qué estás tan serio, Antonio? ¿Qué estás tan serio, Antonio? ¿Qué pato? ¿Cómo estás? No he dormido, entre la calor y los mosquitos. ¿Eh? ¿Te has dormido? No, no he dormido. Entre calor y los mosquitos no he dormido. ¿Por qué? Mucha calor y mosquitos. Me han picado, me han puesto la espalda. He hecho un colado. ¡Seguí! ¡Buen día! ¡Eso está bien, eso está bien, hombre! ¿Puedo saludar a alguien? Te he echado las gafas. Dentro de los tíngos mardonados, hombre. Dentro de los tíngos. Dentro de los tíngos.